Chelsea, mira, me encanta. Creo que necesita más dinero. Realmente no estoy interesado en poner 150 mil por el 10%. Tiene mucha gente que pondrá eso para 600 mil y yo quiero participar. Es decir, me interesaría conseguir una mayor equidad. Claro, ¿cuál es? Sí, pongo los 600. Sí. Pero no quiero ponerlo solo. Quiero decir, me gustaría compartirlos con alguien más. Está bien. Nos encantaría cerrar la ronda con los tiburones. ¿Y cuánto queda en la ronda? 600. Podríamos hacer un 25%. Chelsea, mira. Hecho. Listo. Sí, Mark, ¿puedo entrar en eso? ¿Quién quiere entrar? Estoy dentro. Yo también quiero participar. Si podemos escuchar otras ofertas, Bárbara. Déjame decidir quién entra. Espera. No, Chelsea, fue mi idea.